Según Copo existe actualmente una cultura de la alfabetización digital del colectivo docente en el sentido de la adquisición de competencias digitales con varios propósitos. Para ayudar a la alfabetización digital de menores y de sus familias, como herramientas útiles para impartir clase o dar otro tipo de acciones formativas, como medio de comunicación entre el profesorado, las familias y el alumnado. Precisamente, el marco de referencia de la competencia digital docente 2022 desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado es el instrumento dedicado al colectivo docente que marca las directrices para diseñar, implementar e integrar en los procesos de enseñanza y aprendizaje propuestas pedagógicas para el desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado en el uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales, lo que incluye desde la protección de los dispositivos digitales o la salvaguarda de los datos personales y la privacidad a la adopción de medidas de bienestar digital. En este sentido, destacamos las principales áreas competenciales y objetivos a tener en cuenta en el desarrollo de sesiones de formación y concienciación para este colectivo, no siendo necesariamente una relación exhaustiva de aspectos de la competencia digital docente. Aunque puedes revisar en la transcripción del vídeo los objetivos completos, citamos algunos a continuación. Compromiso profesional, reconoce los riesgos y amenazas de la actividad digital, así como medidas de protección y bienestar. Contenidos digitales, conoce los criterios para la selección de contenidos de calidad, empoderamiento del alumnado, comprende los efectos de incluir tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje, competencia digital del alumnado, conoce desde el funcionamiento de los navegadores a las teorías psicológicas que explican las conductas asociadas a los riesgos para el bienestar. En línea con el diseño instruccional de sesiones visto en el apartado dirigido a la formación y concienciación del alumnado, en el caso de formación al colectivo de docentes es fundamental que se produzca un análisis previo similar, con unos objetivos claros, unas fases de desarrollo organizadas, una planificación y organización de medios acorde y una evaluación final. En el diseño de acciones para el colectivo docente será igualmente necesario atender a los siguientes aspectos. Incorporar la perspectiva de la colaboración y el trabajo en equipo que llevará a cabo el docente en su práctica posterior, dirigiéndola a toda la comunidad educativa, lo que incluye a las familias. Reforzar la capacidad de adaptarse a los cambios, lo que supone hacer un esfuerzo activo por adaptarse a las necesidades del centro, pero también comprender la realidad que viven las y los menores en relación con Internet, los dispositivos tecnológicos y las redes sociales. Estimular al docente para que ponga en valor su profesión y adquiera competencias digitales, formándose cuando sea necesario en el uso de nuevas tecnologías y aplicaciones que sirvan para fines educativos y que repercuta en beneficio de las y los menores. Esto influye también en cuestiones de netiqueta, privacidad, uso excesivo y demás prácticas o términos trabajados a lo largo de las pasadas unidades. Incidir en los procesos de planificación, evaluación y toma de decisiones para que el docente sea capaz de estructurar la acción formativa de tal manera que sepan adaptarla a las necesidades del alumnado y siempre readaptándolos según la información que obtengan en el seguimiento o evaluación de las acciones, reciclándolo útil y mejorando aquello que no ha dado resultados satisfactorios.